...la labor que los 7 centros de jubilados vienen desarrollando año a año en la búsqueda de situaciones de justicia, inclusión y participación para todos los jubilados y pensionados. Nuestra idea sería premiar a todos, pero esto resulta imposible, por eso este año proponemos al señor Luis María Piñeiro en representación de todos los centros de jubilados del partido de 9 de julio. El señor Luis Piñeiro lleva aproximadamente 10 años de continua labor en el centro de jubilados de French en una actitud comprometida con sus pares y con el conjunto de la sociedad, sin discriminar fechas y horarios. Es para esta obra social un orgullo poder contar y trabajar con Luis. Así que Luis Piñeiro, por favor, que se acerque a recibir su medalla. Gracias. 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 Gracias.